Un año más, Expansión publica en exclusiva el análisis de 100 puestos en 13 sectores elaborado por la consultora Robert Walters. Entre los sectores que mejor pagan a sus empleados destacan finanzas, banca, recursos humanos e ingeniería. El top 5 de los profesionales mejor pagados lo ocupan el director de inversiones y el de fusiones y adquisiciones que con un sueldo bruto anual de 425.000 y 400.000 euros brutos anuales respectivamente repiten podio por segundo año consecutivo. Con un sueldo de 384.000 euros brutos anuales, el tercer puesto lo ocupa el director general de Energía y le sigue el de Logística, con 375.000 euros anuales. Este año los directores de recursos humanos se cuelan en este top 5. El director de recursos humanos en las grandes entidades de banca y seguros cotiza a 371.000 euros brutos anuales, 37.000 euros más que en 2023. Otros de los que destacan entre los mejor pagados son los máximos responsables de personas en sectores como Pharma, IT y, como no, la energía.